Música Música Vamos Música Bueno ¿ weit es que estamos? Vamos ¡Gracias! ¡Vamos, Irmo, hija! ¡Vamos, Irmo, hija! ¡Vamos, Irmo, hija! Ven acá ¡Felicita vieja nomás! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Irmo! ¡Vamos, Irmo, hija! ¡Vamos, Cristiano Viejo! ¡Vamos, Cristiano Viejo! ¡Vamos, Cristiano Viejo! ¡Vamos, Cristiano Viejo! ¡Vamos, Vamo! ¡Vamos, Cristiano Viejo! ¡Ven acá! ¡Vámonos a menos! Bueno, ¿no te vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Mucho viejo viejo no más! ¡Mucho 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 viejo no más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!